... ... ... Cargaron la tercera carrera premio Aras a Bolingo Carampangue rápidamente sale a hacer la delantera por el centro de la cancha se viene desempeñando el 7 a la Mora Manza en busca del puntero se viene desempeñando el número 8 a Bitwin Dream los competidores ahora están alcanzando el ingreso al codo pasaron por los 900 metros sigue como puntero el 7 a escoltado por el 8 a en la tercera ubicación se viene desempeñando el número 9 por afuera, por adentro lo hace el competidor número 3 más atrás se viene desempeñando el competidor número 5 y ya van a hacer ingreso al tiro derecho final recta de las emociones y como puntero el 7 a la Mora Manza por el centro de la cancha viene desempeñándose rápidamente el 8 a en busca del puntero más atrás lo hace el competidor número 3 gana terreno el número 8 al rigor del látigo van a descontar ahora los competidores los últimos 50 metros de carrera el 7 con ventaja sobre el 8 más atrás el 3 y cruzaron el disco nooo no